Si Dios te da, por fin no compartimos. Así que yo quiero compartir lo que Dios me da para su curva de contención con 10.000 soles. Tras la denuncia de Panorama, el jurado electoral especial ha tomado las acciones pertinentes para investigar a César Acuña por haberle entregado 10.000 soles a los comerciantes de Chosica en el contexto de su campaña política. Hemos solicitado al programa periodístico de Panamericana Televisión que nos haga llegar el video, este medio de comunicación amablemente, cordialmente ya nos ha entregado el video. A partir de la recepción de este video estamos enviándolo a la dirección de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones a fin de que presente el informe de fiscalización a fin de evaluar si este jurado va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Mientras que en la denuncia de la apropiación del libro Política Educativa ha decidido llevarlo a otras instancias. Sobre los señalamientos de plagio no es una información que obra en la hoja de vida, por tanto es materia de responsabilidad penal por lo que este jurado electoral especial ha considerado en el caso pertinente enviar el oficio al Ministerio Público. Asimismo Manuel Miranda indicó la preocupación del ente electoral por la propaganda política que viene incluyendo en dos casos puntuales publicidad de dos universidades privadas, refiriéndose al caso de la Universidad César Vallejo, de César Acuña y Telesub de José Luna. Por tanto, el día de hoy hemos expedido una resolución igual para el caso similar al caso de la Organización Alianza para el Progreso y la Universidad César Vallejo. También estamos pidiendo una resolución para la Organización Política Solidaridad Nacional y la Universidad Telesub para que en el día deje de transmitir propaganda electoral. De esta manera exhortó al cumplimiento de la ley por parte de los candidatos a la presidencia.